Ratio, cero quintos Hermosillo, son, con una carnita asada en Sonora, viendo el fútbol, en medio de reuniones familiares y oraciones al cielo, así es como se celebrará entre las familias latinas el Día del Padre. Estrellas de México, Colombia, y Guatemala, hablaron en exclusiva para Expreso de esta fecha tan significativa para ellas. Descubre lo que revelaron con una emoción padrísima, soy el padre más padre, Julián Álvarez, cantante, México, es una etapa bonita, es un ciclo que estamos empezando en la vida personal como Julio César Álvarez Montelongo, también le soy sincero, no me ha caído el 20, todavía tal cual. He tenido gracias a Dios mucho trabajo, he estado poco en casa pero lo he disfrutado y trataré de disfrutarlo y de ser el padre más padre que hay en la tierra. Los festejaremos con reunión, Florencia de Saracho, actriz, México, hui, festejaremos con nuestros esposos en una reunión con amigas de Sonora en la Ciudad de México, con una comida, viendo el Mundial, con un desayunito tipo Longe, mucho de lo que soy se lo debo a él, Alejandro Ambrosi, actriz, México, perdí a mi papá hace 10 años. Yo guardo a mi papá en un lugar muy especial en el corazón y la celebración sucede aunque él no esté presente porque su figura y mucho de lo que soy se lo debo a él y lo vivo con mucho agradecimiento a esa presencia y ese amor que me dio. Este día lo vivo con mi familia, mi actual pareja, Sebastián, es muy contemporáneo, toma las riendas, es muy responsable, es un hombre muy presente, es muy inspirado. Creo que se necesitan más papás que le entren a la jugada parejo, él es papá de otra niña, mi hija tiene a su papá, el cineasta Carlos Volado y él nunca va a ser reemplazable. Esto es parte del camino para lograr una igualdad de género y una sociedad equilibrada. Lo he disfrutado muchísimo, Pierre Angelo, actor, México, es un día muy importante porque es una de las profesiones que más he disfrutado en mi vida. Creo que nací para eso. Tengo una hija maravillosa de 18 años y es lo más importante para mí y la familia y espero que me lo celebren porque ser padre es algo que siempre he disfrutado muchísimo. Esperando a que nazca el crío, Leonardo Ortiz Gris, actor, México, ya pronto seremos padres, estamos en Girona, España, esperando a que nazca el crío. Carla Nieto, mi pareja es actriz española y aunque vivimos en México, estamos acá en espera de ser padres de un niño para los primeros días de julio. De inicio estaremos hasta el mes de octubre.